Es así, en distintos barrios de la ciudad de Villa Carlos Paz, como también de la zona 2, en lo que es la zona de Las Rosas, zona centro, Villa del Río, la zona del canal, colinas en sus distintos sectores e ingresos a los barrios, como así también en la zona 2, Villa Parque Siquima y lo que es Mirador del Lago, pudimos hacer un operativo Interfuerzas, debido a que han participado no tan solo la Policía de la Provincia de Córdoba, sino también Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con un total de aproximadamente 90 efectivos, manos móviles, motos, personal del SEP, de bomberos, como así también la Brigada de Investigaciones de aquí, de la departamental Punilla, con muy buenos resultados, debido a que en sí el operativo se basó y constó de lo que es control de personas, de automóviles, de motocicletas, en esos controles surgieron las novedades de pedidos de capturas, como así también mayores de edad detenidos por delito, por encubrimiento, motos con pedidos de secuestro y motos que no tenían la regularidad de lo que era su medio de conservación, como así también la documentación, o los cascos medidas de seguridad por parte del que la conducía, y el objetivo es resguardar la integridad física de los conductores de las motos. Estos operativos se van a seguir haciendo, vino planificado ya desde Jefatura de Policía y de Dirección General de las Departamentales Nortes. Fuimos elegidos como departamental para poderlo hacer, y por lo que tengo entendido vamos a seguir haciéndolo en el resto de la semana, en lo que va de esta semana seguro que lo vamos a hacer, y las próximas. La idea sería seguirlo haciendo en Carlos Paz y en las distintas zonas de la departamental. En horas de la mañana, dos sujetos mayores de edad que iban corriendo con bolsas de consorcio, entonces en el patrullaje que realiza el móvil policial puede observar a estos sujetos que salen corriendo ante la presencia del móvil policial, se hace la marcha de ellos, la corrida que habían hecho, y según su manifestación era que habían comprado todos estos lácteos, que eran 16 haches de leche, después yogures, quesos, dulces de leche, varillas de pan, y se hace un recorrido por el lugar tratando de establecer si era veracidad lo que ellos habían dicho, y surge que en la Juan B. Justo hay un local comercial a quien le habían sustraído estos elementos, estos lácteos, y comestibles, así que se procedió al secuestro de todo lo comestible, de todos los lácteos, y puesto a disposición de la justicia a los dos sujetos de forma inmediata. Sí, el mismo horario de la mañana, aproximadamente a 8 de la mañana, en la Cárcano, el 730 aproximadamente, que hay una estación de servicio, ahí somos entrevistados por el playero, debido a que dos masculinos ingresan a la estación, al predio, haciendo disturbios, escándalos, gritando, y produciendo el daño en el nicho donde se tiene el hojao del matafuego, que por ley debe tener todas las estaciones de servicio, y se dan a la fuga de infantes del sector. Somos anoticiados, y en el patrullaje, en la zona de Río Negro y Chaco, podemos proceder a la prevención de uno de ellos, que es un mayor de edad, de 23 años. Un masculino, de 16 años de edad, que salía sorpresivamente desde el interior de un domicilio, también al percatarse de la presencia policial, sale corriendo, es sorprendido, se hace detener la marcha de su corrida, y llevaba un taladro, un bolso de mano, y una prolongación de cable. A posterior, de forma inmediata, se hace presente el damnificado, a quien había sido víctima de este hecho, así que, bueno, con el resultado positivo de haberle podido recuperar las pertenencias a este vecino. Es así. Esto surge de que ya habían ingresado llamados telefónicos de un vehículo, Volkswagen Gold, de color rojo, que hace minutos antes había hecho algunos hechos delictivos, con cuatro sujetos. Con las características y las descripciones del vehículo, en la zona que decíamos recién, en Lisandro de la Torre y la Jera, es controlado este vehículo con dos sujetos a bordo, los cuales tenían elementos de cotillón, tenían una billetera con dinero y documentación que no eran de sus pertenencias, eran de un damnificado, repuestos varios, reloj pulsera, un estereo. También ellos, cuando ven la presencia policial, se dan a la fuga desde Cerro Blanco, por la Juan B. Justo y el Lisandro de la Torre y la Jera, son aprehendidos y se procede al secuestro de los elementos. ¿Dónde habrían robado estos elementos? Bueno, mirá, no tenemos la dirección exacta, además estaban en procura de los damnificados, pero habían ingresado llamados de la presencia de este vehículo en el sector.